También en temas municipales que tienen que ver con el reconocimiento a saltillenses que inspiran, a saltillenses que han puesto muy en alto el nombre de Saltillo, pues el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Cultura y en coordinación con Radio Concierto, homenajeó como profeta en su tierra a la reconocida bailarina Ana Elisa Mena Chávez. El alcalde José María Fraustro dijo que Ana Elisa lleva una vida dedicada a la danza clásica, lo cual realiza compasión, disciplina y un amor que enaltece a saltillo en esta bella arte. Nuestra ciudad es cuna de grandes artistas y creadores y hoy es un gran honor para nosotros celebrar a Ana Elisa, quien es la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza y una de las mejores y más exitosas bailarinas que tiene en nuestro país, subrayó Fraustro Sillier. También recalcó que Ana Elisa es un ejemplo y motivo de inspiración para las generaciones que la preceden, Unidos continuaremos impulsando a Saltillo como un municipio no sólo dinámico, próspero y seguro, sino también como semillero de grandes artistas y creadores, aseguró el alcalde. Por su parte, Armando Fuentes Aguirre Catón, cronista de la ciudad y director general y fundador de Radio Concierto, destacó el apoyo a la cultura y las artes durante la presente administración municipal y celebró que en la 20 edición de este premio se rinda homenaje a la reconocida bailarina. Hoy honramos a nuestra artista saltillense, su talento y la belleza por medio del movimiento, refirió Catón. Por su parte, la homenajeada Ana Elisa Mena Chávez agradeció el homenaje que recibió en compañía de su familia. Saltillo es mi tierra y es un orgullo que aquí nos reconozcan el trabajo y el esfuerzo que como artistas realizamos. Ana Elisa es originaria de Saltillo, es primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza y actualmente una de las mejores y más exitosas bailarinas que tiene México y que pasea el nombre de nuestro país por todo el mundo. Ana Elisa se formó con la maestra Claudia Chávez Rosique en el sistema de la Royal Academic of Dance de Londres, Inglaterra, posteriormente en el Gené International Ballet Competition y a los 17 años continuó su preparación en el Miami City Ballet School hasta 2010 cuando ingresó a la Compañía Nacional de Danza. El nombramiento de Ana Elisa como primera bailarina fue realizado por la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes María Cristina Cepeda al finalizar la función de Giselle en el Palacio de Bellas Artes. En reconocimiento como profeta a su tierra estuvo presente por supuesto Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura y Luz María Fuentes de la Peña, directora artística de Radio Concierto. Felicidades para Ana Elisa.